El combate de boxeo entre Jake Paul y Mike Tyson se pospuso después de la reciente emergencia médica de Tyson. Most Valuable Promotions, que es la empresa de promoción de boxeo de Paul, anunció la noticia. Quiero agradecer a mis fans de todo el mundo por su apoyo y comprensión durante este tiempo. Desafortunadamente, debido a mi brote de úlcera, mi médico me recomendó aligerar mi entrenamiento durante unas semanas para descansar y recuperarme, dijo Tyson. Bueno, como debe de ser la pelea de Mike Tyson y Jake Paul, bueno, no como debe de ser, porque realmente no se va a suspender la pelea, que era lo que yo hubiese pedido en realidad, la pelea se ha pospuesto. Esta es una pelea que se cancela ahora mismo esta fecha y supuestamente la pelea quedará pospuesta hasta finales de año. A partir de aquí, lo que podemos decir es que realmente lo que le sucedió a Tyson fue algo más o menos serio, a pesar de que Tyson y toda la gente que estaba detrás de Tyson estaba diciendo que no, que no pasaba nada, que estaba al 100%, evidentemente no estaba al 100%, Mike Tyson está diciendo que sí, que él estaba al 100% y que aún así no necesita estarlo para noquear a Jake Paul, pero que de todos modos el médico le recomendó tomarse un tiempo y un descanso, sobre todo el entrenamiento, que no siguiera haciendo lo que estaba haciendo. Y miren, esto no es solamente entrenamiento, esto también tiene que ver con dieta, esto también tiene que ver con estrés. Las úlceras tienen un montón de factores, un montón de factores. Yo no soy médico, pero como he tenido este tipo de problemas, hay un montón de factores que influyen en una úlcera y la mayoría de la gente que ha padecido de úlcera sabe de qué estoy hablando. Hay muchas cosas que precisamente están relacionadas y la alimentación es una de ellas. Sí o sí, la alimentación es una de ellas y el estrés es otra de ellas. Sí o sí, también el estrés es fundamental en este tema. Y claro, el médico lo que le está diciendo es tienes que tomarte un reposo, tienes que descansar, tienes que de alguna manera tratar de sanar esto porque de lo contrario, ¿cómo vas a llegar al día de la pelea? ¿Cómo vas a llegar? Hecho un buñuelo. Y más un hombre que ya va a tener 58 años. Mike Tyson está picando ya los 60 años. Esto prácticamente es el colmo de la hipocresía para Jake Paul porque para mí lo que tenía que hacer Jake Paul, ya la pelea era dentro de un mes y tanto, dos meses aproximadamente. Así que lo que tenía que hacer Jake Paul era buscar un reemplazo y ya está. Un reemplazo que tiene aproximadamente un mes y medio, un mes y 20 días precisamente para tomar esa pelea y lo iba a encontrar. Jake Paul iba a encontrar un reemplazo, un Beat of Bedford de la vida, algo así tenía que buscar Jake Paul. Nanay, Nananina, jabón candado, quiere pelear con el viejo de 58 años de todos modos. Evidentemente aquí yo supongo que hay contratos de por medio, aquí hay un montón de cosas de por medio que no lo sabemos y por eso de todos modos pues tiene que pelear Mike Tyson y además, como lo dije en el video anterior, no hay reemplazo para Mike Tyson. El nombre de Mike Tyson evidentemente es el que viene. Gente, pequeño corte comercial, ya saben que el sponsor oficial de este canal es MyProtein. Por ahí abajo les dejo unos links que con el código green van a tener unos descuentos bestiales, bestiales, lo que quieran. Tienen ahí desde proteínas hasta vitaminas, hasta ropa, muy buena ropa por cierto, igual que esta que tengo puesta ahora mismo de muy buena calidad, muy recomendable. Saben que todos, 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 todos los que compran con esos links pues me ayudan a mí un montón, ayudan al canal un montón. Así que agradecerles, es lo único que me queda y seguimos. Obviously, devastating news, I'm heartbroken, speechless, gutted. We've been working so hard over here, everyone in this camp, and I just feel bad for everyone involved in this event. The whole undercard, this opportunity has been ripped from all of us, but I do value Mike's health first and foremost. Love that guy, I have so much respect for him, and I want Mike to be healthy. And he says he still is going to knock me out and I bought myself some time. Las declaraciones son de mamá mía. Es que es increíble lo que dice Jake Paul, porque todavía yo me como lo que está diciendo Mike Tyson. Mike Tyson está diciendo que está bien, pero que no importa que va a seguir la recomendación del médico, bla, bla, bla. Yo lo entiendo. Pero después sale Jake Paul y hace unas declaraciones en las que él dice que él quiere pelear con el mejor Mike Tyson, que quiere pelear con el Mike Tyson en condiciones óptimas y que esto es mejor para él, porque así Mike Tyson no tiene una excusa para cuando pierde. ¿Cómo es posible que tú digas que tú quieres pelear con el mejor Mike Tyson cuando estamos hablando de un tipo de 58 años que va a picar los 60? Jake Paul añadió, apoyo totalmente posponer el evento para que Mike Tyson no tenga excusas la noche de la pelea. Mis fanáticos saben que no quiero enfrentar a Iron Mike en nada que no sea su mejor momento, pero que no haya ningún error cuando suba al ring conmigo. Estaré listo para reclamar mi victoria con un final sensacional. Paul vs Tyson será uno para siempre y prometo dar lo mejor de mí en este enfrentamiento único en la vida. Y por otro lado, tenemos a un Mike Tyson que está diciendo que su condición física actual es como la de los 90. O sea, es que estas son declaraciones locas. Estas son declaraciones que quieren seguir vendiendo una pelea que gente no tiene por dónde venderse, no tiene por dónde venderse. Un señor mayor, Mike Tyson, lo queremos muchísimo, es súper apreciado en toda la comunidad, pero Mike Tyson tiene 58 años, va a cumplir ya. Está a las puertas de los 58. ¿Cómo puede ser que sigamos pensando que esta pelea tiene lógica? No la tiene. No tiene sentido. Y claro, un mes antes de la pelea te sale Mike Tyson porque él sabe todo el peligro que hay aquí. Te sale Mike Tyson que tiene una úlcera y él no se quiere retirar. Evidentemente Mike Tyson no se quiere salir de la pelea. Mike Tyson es un perro de pelea. Él no quiere bajarse. Yo estoy segurísimo que Mike Tyson no quiere bajarse, pero su cuerpo simplemente no le puede responder a esta edad. Es así de simple. Tan simple como eso. No entiendo que Jake Paul insista de todos modos en esta pelea. No me entra en la cabeza. Y claro, Mike Tyson te tiene que vender la pelea. Te tiene que decir que sí, que físicamente se siente como en los 90. Que no, que no, que no. Aunque si vemos las imágenes nos damos cuenta de que es un señor mayor y que además su vida, pues no ha sido la vida más sana del mundo. Pero es que aunque lo hubiese sido, aunque lo hubiese sido, no tiene sentido. 58 años, aunque se hubiese cuidado, aunque hubiese estado entrenando, aunque hubiese hecho lo que hubiese hecho y no se hubiese metido todo lo que se ha metido Mike Tyson, no tiene nada que ver. 58 años, me tocó leer comentarios absurdos en el video pasado que no se imaginan, porque para colmo soy de los que lee los comentarios y no sé por qué lo sigo haciendo a estas alturas, pero me gusta leer comentarios. Yo tengo más de 50 años y me siento mejor que cuando tenía 30. Cada vez que yo leo ese tipo de comentarios, tú no has hecho ejercicio, tú no has entrenado en tu vida, porque yo tengo 36 y no me siento como cuando tenía 25 ni de broma y tengo 36 y las rodillas, los tobillos, las caderas, la espalda, no te funcionan igual. Ya todo se te carga muchísimo más. ¿Qué cuento tú me vas a hacer con 58 años? Estamos todos locos, que estamos enfermitos de la cabeza. La gente que me puso esas cosas. Pero claro, es que hay gente que también se les pira la cabeza y por eso estoy haciendo este video. La pelea me parece que está excelentemente bien cancelada. Ya les digo, yo hubiese ganado muchísimo con esa pelea. Esa pelea iba a vender y va a vender si se llega a hacer. Y va a vender. Y claro que la voy a ver y claro que la voy a reaccionar. Pero de verdad, yo espero que pase algún milagro y que no se dé por el bien de Mike Tyson sobre todo. No todo es dinero. No lo es. No todo es dinero. Y entiendo que yo no estoy en el bolsillo de Mike Tyson y entiendo que muchos somaquitos que no vieron pelear a Mike Tyson, yo no lo vi. Cuando Mike Tyson peleaba, yo era un niño y vivía en Cuba. Para ver una pelea de Mike Tyson era muy complicado. Yo lo tuve que ver como la mayoría de la gente lo ve por retransmisiones. Así que, si quieres ver a Mike Tyson, míralo en YouTube, cabrón. Pero ¿por qué quieres ver a un abuelito de 58 años ser golpeado por un chamaco de 27? No tiene sentido. No lo tiene. Y ahora, esta cancelación de pelea, con todos los millones que hay de por medio, con todos los patrocinios que hay de por medio, con todo lo que hay de por medio, pues a mí me dice que Mike Tyson no estaba bien. Porque si con todo el dineral que hay en el medio, Mike Tyson ha decidido retirarse y salirse de esto, gente, no está bien Mike Tyson. No está bien. Y que ahora mismo te esté diciendo, no, para final de año sí. No. Una persona de 58 años no sana de esa manera. No sana igual. Mike ahora va a tener que estar un tiempito entrenando muy light, si es que esté entrenando o directamente haciendo un reposo total. Y a partir de ahí, volver a entrenar de nuevo. Ustedes saben lo que es con 58 años. Parar de entrenar 2-3 meses y volver a tomar ritmo de nuevo. Es una locura. Es una locura, de verdad. Vuelvo y repito lo que siempre digo. Ojalá que si sea la pelea, Mike Tyson le arranque la cabeza a Jake Paul. Pero sinceramente, con estos truenos, es cada vez más difícil, gente. Es cada vez más difícil. Mientras más se alargue el tiempo, mientras menos tiempo Mike Tyson está entrenando, mientras más tiempo tenga que descansar Mike Tyson, peor es para él. Entiendan eso ya. No tiene sentido. Cómanme en los comentarios si quieren. Pero esta pelea no se está cancelando por gusto. Y se los digo, para los que me dijeron en ese video, eso era un dolor de barriga nada más, eso lo ha pasado a todo el mundo. Hermano, o tú no sabes lo que es una búlcera, o tú no sabes lo que es tener 58 años, o tú no tienes abuelo, o yo no sé lo que les pasa a ustedes por la cabeza a los que ponen esa salvajada, en los comentarios. De verdad. Yo entiendo que los comentarios están ahí para que todo el mundo ponga, y yo los dejo. Pero es que cuando los leo me sangran los ojos, men. Me sangran los ojos. De verdad. Pero bueno, como siempre, ustedes tienen la última palabra, escriban la salvajada que les dé la gana de abajo. Recuerden que YouTube a veces elimina comentarios, no yo. Así que mídete cuando escriba. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. El combate de boxeo entre Jake Paul y Mike Tyson se pospuso después de la reciente emergencia médica de Tyson. Most Valuable Promotions, que es la empresa de promoción de boxeo de Paul, anunció la noticia. Quiero agradecer a mis fans de todo el mundo por su apoyo y comprensión durante este tiempo. Desafortunadamente, debido a mi brote de úlcera, mi médico me recomendó aligerar mi entrenamiento durante unas semanas para descansar y recuperarme, dijo Tyson.